Está lloviendo, mis amigos, mis amigos, saludo muy especial para todos los que están conectándose Y desde ahora quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar transmitiendo en vivo Quiero agradecer ese apoyo incondicional de todas las personas del departamento que votaron por mí Muchísimas gracias Ahora es una realidad este curul en donde vamos a ir a hacer nuestro trabajo Donde vamos a ir a sacar adelante a nuestro departamento Que Dios me los bendiga grandemente y pedimos a Dios que sea Él quien nos dé sabiduría Para tomar las mejores decisiones Las mejores decisiones para nuestro departamento completo Gracias infinitamente, gracias por ese apoyo Los votos que sacamos fueron bastantes y no fueron votos comprados Fueron votos leales, votos de cariño, votos de confianza a mi persona Y eso se tiene que agradecer Nosotros nos sentimos comprometidos con toda la población Con todo el departamento Para que en este, en este, en esta nueva experiencia política Podamos hacer lo mejor Lo mejor para todos ustedes Gracias mi gente linda, gracias por ese apoyo No tengo como pagarles Solo pienso que les puedo pagar En haciendo un trabajo Haciendo un trabajo Donde demostremos Que todo se va a hacer Con honestidad Y como lo prometido es deuda ¿Se acuerdan? El mensaje En la transmisión anterior Que enseñamos que el puente Que estaba malo Y que dijimos que el lunes no lo íbamos a votar Porque Porque Íbamos a estar celebrando Sino que el martes Pues hoy es martes mi gente Y aquí estamos Estamos ya demoliendo el puente Muchas felicidades dice Aquí estamos Aquí estamos demoliendo este puente para hacerlo Ahí tenía las bases en medio ¿Se dan cuenta? Y ahí era donde Donde topaba El agua Que traía las ramas y árboles Y se tapaba Y se tiraba el agua Para aquellas aradas Y hacía Que se inundara el pueblo Pues ahora Vamos a arrancar Todo Todo ese concreto Que está ahí Para profundizar el puente Hasta allá donde está El montoncito de arena Entonces aquí vamos Acá ya está la otra máquina Dragando Ahí está la otra máquina Trabajando Para allá ir ampliando Y ver el caudal Del agua Del agua Que fue a pasar Un saludo muy especial Para todos los amigos Que están Fuera de nuestras fronteras En Estados Unidos Canadá En todos lados del mundo Y paltecos Trabajadores Y paltecos Que dan El mejor esfuerzo Para que Nuestro pueblo Nuestro país Salga adelante Que Dios me los bendiga Grandemente Y vuelvo Y repito No tengo Como pagarles El voto De confianza Que dieron por mí Solo Haciendo un buen trabajo Y pidiéndole a Dios Que sea Él Que nos dé sabiduría Para tomar las mejores Decisiones Para nuestro departamento Ahí estamos Ahí está Saludos Dice Dios me los bendiga Dice Magalielos Pérez Sertino Sertino Felicidades Y que Dios me los bendiga No puedo contestarle A todos los mensajes Pero Se las bendiciones Mi gente Y recuerden A seguir trabajando Por nuestro departamento Vamos a cortar La tradición Pero quiero decirles Que Dios me los bendiga Dios me los bendiga Grandemente